Uno de ellos es Edmund Parker, calificado el hombre de hierro, el de las manos prodigiosas. Esta noche se presenta en el gimnasio Nataniel junto a otros destacados karatekas en lo que se ha denominado la noche de los maestros. Edmund Parker está con nosotros esta mañana en 525 líneas y le agradecemos mucho la gentileza que ha tenido de venir a conversar con nosotros. Está con él también Arturo Petit, nuestro gran maestro, nuestro maestro chileno, quien ha servido de anfitrión y organizador de esta velada. Arturo, muchas gracias también por acompañarnos esta mañana. Mi inglés es muy pobre, así que vamos a traducir con Arturo. Muchas gracias Edmund por estar con nosotros esta mañana. ¿Cuál es el origen del karate? Dice que fundamentalmente se originó en India, después pasó a China, pero los escritos indican que lleva más antiguo que incluso el inicio del cristianismo en el mundo. Antes de seguir conversando Arturo, creo que es interesante que nos expliques tú en qué consiste esta reunión. Este conjunto de maestros ha venido de tantos lugares del mundo, como el señor Parker, los Estados Unidos, Dominique Valera de Francia, Eric Lee de China, Tadashi Yamashita de Japón, para con su presencia estar junto a las autoridades chilenas, para expresarle la satisfacción enorme en los círculos internacionales de la legislación que Chile desde hace más de 7 u 8 años está imperando y sirviendo como norma en el resto de los países. Y pensamos que la mejor manera de expresar esta admiración era estar presente en forma personal. Ahora, hemos traído, ¿cierto? Has tenido la gentileza de traer a algunas personas que hacen de sparring de estos grandes maestros. ¿Pueden demostrar algunos movimientos, algunos...? Ciertamente, porque los chilenos no querían servido de sparring para seguir viviendo acá. A ver, le vamos a pedir a nuestros amigos... A los señores Trejos y a Julio Hernández, se les pidió precisamente instructores de habla hispana para que los seminarios técnicos tuvieran nueva red de idiomáticos. Forms. ¿Ellos van a hacer entonces algunas demostraciones de...? De las técnicas básicas, que se llaman forma de catá, es la máquina. Que en la antigüedad, entonces, se mantenía y se transmitía el conocimiento. Oculto bajo una especie de danza guerrera, la persona en un momento determinado cambiaba las manos vacías y podía tener cualquier arma y cualquier instrumento para hacerla debidamente aplicada a práctica. Los movimientos están ocultos y la persona, entonces, bajo secuencia prefija, se defiende de personaje imaginario. Siempre termina y se inicia con un saludo, que es muy representativo. Gracias. Gracias, Mr. Trejo. En cambio, en las formas chinas, los saludos siempre son similares. Las técnicas de las puntas de dedos, originario en el rojo de Shaolin, desgarro, uso de diferentes armas, tapis circulares, han sido extraídos de distintos animales. ¿Algunas self-defense situations, please? ¿Algunas situaciones en aplicación de defensa personal? ¿Eso fue en cámara lenta? Porque en cámara rápida no quedaría nada. No quedamos. ¿Se puede de todas maneras ver la enorme potencia que se puede realizar? ¿La otra persona, usted? Todos los estilos parecen diferentes, pero en la aplicación son todos eslabones de una misma cadena. ¿Fácil? ¿Vale a pasar? ¿Vale a pasar? ¡Vale a pasar! ¿Vale a pasar? El uso de coda, derribos, hasta terminar con el adversario que está en el suelo. 300 degrees plus. ¿Bien? ¿Slow? Fast. Uy, yo. Bueno, este es uno de los alumnos, el señor Parker, así que pueden pensar ustedes cómo será el señor Parker. ¿Cómo será el señor Parker? Claro, destrozos, genitales, garganta. En todo momento está llegando al adversario. Ok, let him do that. Let him do that, 360 degrees. 300 degrees, Julio. Los 360 grados. Sí. Just wait. Va a ir mostrando las distintas formas, en que la persona puede permanecer. Primero, tanto defensa por delante y detrás. El segundo posición que la persona puede estar, además de estar parado, está semi-cuclilla. No interesa en qué posición está la persona. Siempre va a tener puntos vulnerables, ya sea con diferentes usos de armas, del cuerpo humano. No interesa en qué modo. Faster. En la última posición, la persona en el suelo. Me imagino que hay que tener buen camino. Sí. Si es tan cool, mejor run. Más vale mantenerse bien en posición. Gracias. 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 Me imagino que hay que tener buen carácter estos alumnos, porque si se pica, como decimos en Chile, lo más probable es que ocurra algún accidente. ¿O no? Está muy reglamentado, está muy controlado. El carácter, a medida que la persona va ascendiendo de grado y su técnica aumenta, el control sobre sí mismo y su escala de valores es diferente. Dos personas de dos diferentes estilos, sin embargo, trabajan muy unidas porque están practicando los mismos ideales en carácter. En resumen, el carácter no es sino un sistema que ayuda a mejorar psicológicamente al ser humano y lo integra mejor a la sociedad. Edmund, you are the inventor of the Kjempo style. ¿En qué consiste? Es el inventor del estilo Kjempo. What is the basic fundamentals of the Kjempo style? The basic fundamentals is that we employ many circular as well as linear motion as opposed to some of the other schools that either stay more on linear and less on the circular or some stay more on the circular. Dice que normalmente algunas escuelas usan las líneas rectas o movimientos circulares. Él ha combinado tanto las líneas rectas y circular, y al mismo tiempo, en lo que respecta a competición, es solamente situaciones de defensa personal. Ahora, ¿cuántas horas practica? Ahí estamos viendo en pantalla, en cámara lenta, lo que recién estaban haciendo los sparrings de estos grandes maestros, para que ustedes, mientras conversamos con Edmund Parker, vayan teniendo como punto de referencia aquello. ¿Cuántas horas al día practica Parker? Infortunadamente, ahora está convertido en un hombre con otras actividades, y solamente puedo dedicar, infortunadamente, no más de dos horas al día en su entrenamiento. ¿A qué edad se inicia un karateka? ¿Cuál es la edad ideal para empezar a practicar? ¿Cuál es la edad ideal para empezar a practicar? ¿Cuál es la edad ideal para que los jóvenes puedan venir dentro del sistema Karate? ¿Cuánto edad? Sí. Ah. Bueno, de nuevo, depende de su capacidad de absorber lo que enseñas, pero yo diría que de 5 a 6 años es una buena edad. Necesaria, dependiendo, por supuesto, de su crecimiento y capacidad intelectual. ¿Tiene alguna importancia para la práctica del karate la envergadura física? ¿No es solo, si tuvieras un cuerpo grande, o sea, si eres el más pequeño? No importa. Hay advantages para ambos, ¿sabes? Un hombre pequeño puede ser mucho más ilusivo, puede mover en y en y en rápido rápido. Un hombre más grande puede, en realidad, usar su fuerza, si aprendes cómo usarlo a su máxima movilidad. Sí. Claro, él está indicando que ambas personas, tanto la persona de poca envergadura física como la de gran envergadura, tienen diferentes posibilidades para poder aplicar karate. Y es así, la persona más pequeña puede tener un gran movimiento felino, si la otra persona de mayor potencia física va a usar esa misma fuerza. Ambos tienen distintas posibilidades. Edmund, usted es décimo dan, que es, se dice, el grado máximo al cual puede aspirar un karateka, o es al menos hoy día el grado más alto. ¿Cómo se llega a ello y quién le da esta calificación? ¿Quién le da esta calificación? En el presente día, usted está en la calificación de 10 grados Black Bells. Normalmente, ¿quién le da este tipo de calificación? ¿Quién le da? El profesor, el señor Mitoshi, me ha dado eso a mí. Y también el profesor Tuchao. Una diferente comisión de profesores, lo que estaba, los profesores Mitoshi, Chow, etc., que son profesores de jerarquía mundial, en una comisión, ha entregado esta distinción al Maestro Parker. Usted ha participado en películas, en films. ¿Qué ha significado esta experiencia para usted? You have been many times inside of movie films. How do you feel to be inside of movie films in action? How does that feel? What do you present to you? How do you feel? Well, my main concern is I don't mind being on the screen. And, in fact, I have a number of movies being lined up right now. En este momento, he tenido muchas películas. Y, en realidad, no me desagradan. Al contrario. But the thing that I'm impressed with is, through my ability and through my being able to influence the youth of our nation, or any nation, I want them to realize that we're not teaching people how to become killers, but we're teaching them confidence and to become better men to others. Lo importante es tratar de mandar un mensaje a través de las películas, indicando que el karate no es lo que la gente pretende, sino que solamente le da elementos de confianza y hacer las mejores personas. Usted fue amigo personal de Elvis Presley, según los antecedentes que tenemos. Fue jefe de seguridad de Elvis Presley. ¿Cómo lo recuerda a él? Yo, you have been here many times, being a chef instructor, Mr. Elvis Presley, the body guy. How would you remember of Mr. Elvis Presley? Well, he was number one. He reminded me so much of my own people. Él era el número único, y muchas veces me recordaba a mi propia gente. Porque en Hawái, if you see something and you mention it, they just give it to you. Porque cuando usted es en Hawái y nombra algo que a usted le guste, simplemente lo toman y se lo entregan. Well, that's because, you know, they'll give their best possession to you. Porque él le entrega sus mejores posiciones. Elvis was the same way. Él es pervertido en la misma manera. ¿Fue un buen karateka, Luis Presley? He was getting, he was getting, he was getting in karate. Yes, he's a very good black belt. Pero muy buen cinturón negro. Y eso es precisamente porque él lo, permanentemente, Elvis Presley fue el motivo que lo usaba permanentemente en su película, en su show, y de esa manera entusiasmó y motivó a mucha gente a seguir karate. Ahora, Mr. Parker, normalmente el karateka está acostumbrado, me imagino, en estas exhibiciones, a dominar sus golpes, a llegar hasta un cierto nivel, para no dañar al contrario. Cuando tiene que enfrentarse a una situación real. Normally, when you have in the demonstration, you control your different hit, but in the real situation... Okay, there's a difference between the two turns. Hay una gran diferencia entre los dos caminos. One is control, and one is pulling your punch. Now, if you pull your punch, si usted golpea, it's a little different than controlling your punch. Es diferente que controlar el golpe. Control, you have control, and any time an object is moving, cada vez con un objeto se está moviendo, you can come within a fraction of an inch, in a fraction of an inch, all the time. That is control. Eso es control. But when you pull your punch, you can get in the habit of doing it in reality, and it doesn't work, you see. So, that's why we control, we don't pull, and it still works when we want it to work on the street. Siempre lo controlan, y en una situación real, el peligro va a ser tan eficiente, porque va a dejar liberar toda la energía que tiene. I'm not just theorizing, I've had to use this nine times in my life. Two times in the same manner. No la... Esto no son solamente teorías, sino más de diez veces lo he usado, y dos veces de ella para salvar su propia vida. ¿Ha sido atacado o ha sido...? How did you be an attack by a million people? Yes, one time by six. ¿Una en una oportunidad seis personas lo atacaron? Ah, took me nine seconds. Le tocó nueve segundos. Yeah. And one time by four. Y una vez por cuatro personas. And my wife was always opposed to my doing this. Y siempre la esposa de él se ponía a la práctica del karate. Pero esa noche en que precisamente, cuando la soltaron y ella estaba incluso embarazada, y salvó su propia vida. And she's never squawked, she never opened her mouth. Nunca más abrió la boca. Edmund, usted es un hombre que tiene una mirada bastante penetrante, como que toda la... toda su habilidad proviene de su fuero interno. ¿Es necesario una filosofía especial, una actitud especial para practicar este deporte? This is very necessary to have a special deposition to practice karate. A big time. It's necessary to have a special philosophical approach. I think it is. Yeah, I think it is. I think it's extremely important. It's extremely important to have a place of karate. First of all, the one who looks for trouble, never comes to us because he thinks he knows all there is to know. You can say that. I don't follow you, but what? Those who like to make trouble, aquellas personas que deciden tener mucho conflicto, nunca van a tomar clases de karate. It's just too much work. Porque es demasiado trabajo lograr un arma de esta naturaleza. Because as soon as they take... There's so much work involved. Cuando se ven que es tan demoroso de obtener... Es mucho más fácil de obtener un cenicero o cualquier objeto como un arma contundente que desarrollar un arma. Ok. Mientras seguimos conversando, yo veo unos elementos que hay ahí en nuestro living, Arturo. No sé si también lo van a utilizar nuestros sparring. Claro. Son dos elementos tradicionales del karate chino. Uno es de una forma de tres secciones. ¿Sí? Son muy similares al uso del nunchaku. Pero este es de tres secciones. Mucho más difícil. El nunchaku es un arma, ¿no es cierto?, que puede desarrollar una gran potencia y una gran velocidad. Todas estas armas fueron originalmente desarrolladas en China y pasadas después a Okinawa. Son elementos muy simples porque eran desarrollados por personas sin recursos económicos que tuvieron que hacer frente a enemigos a personas que invadían su país. Y por lo tanto desarrollaron y crearon su propio arma de sus útiles labranzas. De esta manera se puede obtener un enorme rendimiento en posibilidades contra varias personas que lo circulan. Está muy peligroso. Sí. Está bien. Gracias, Julio. Está bien. Está bien. Se me ocurre, Edmond, como un poco lego, un poco ignorante en esta materia, de que para practicar mejor el karate hay que estar con una tenida como la de Arturo. Y a lo mejor usted que viene tan elegante hoy día, de terno, corbata, me imagino que está inhabilitado para hacernos alguna demostración o no. El entrevistado dijo que es necesario para hacer un poco de demostración porque usted está tan divertido con sus espacios, etc. y quizás no puede hacer su actitud. No, no tengo que ser como Superman. Dice que no tiene que ser igual que el superhombre. Tiene que ir a una caseta de teléfono y verse el traje. Él trabaja con esto. Se puede trabajar exactamente la misma forma. Eso es solo algo que hacemos para la libertad de movimiento y en la calle, no tienes tiempo. El traje solamente lo usamos para la libertad de movimiento, pero en la calle estamos preparados para usarlo. ¿Y podría hacernos una pequeña demostración con sus sparring? ¿Puedes hacer un pequeño demostración? Ah, ok. Sí, 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 sí. ¿Trejos? Trejo. Sí, sí. Edmund Parker y su sparring, trejos. Es una demostración de karate elegante, ¿no? Diferentes técnicas de manos. El que no se ríe mucho es el sparring, me imagino. Bueno, la explicación es tan de más... La acción es muy... La acción es muy... Muy bien. Este parque. Su micrófono... ¿Usted disfruta siempre cuando... ¿Usted disfruta siempre cuando... ¿Usted disfruta siempre cuando... Sí, disfruta. I hope... There's a lot of people out there that look for trouble. And I like people seeing what we do because then they won't look for trouble. Dice que hay tantas personas que están buscando peleas y problemas en la calle y quizás mirando después el programa puedan darse cuenta que a lo mejor es conveniente no buscar problemas ya que se puede encontrar con una persona que sepa el arte marcial. Aún y cuando él ha estado en harto tiempo para el arte marcial, él cree en Dios y por lo tanto... y por lo tanto nunca va a tomar una vida si la nuestra no se toma primero. Muy bien. Muchas gracias, señor Parque. Muchas gracias, Arturo. Gracias a usted por estar acá. Por haber venido a compartir con nosotros esta mañana, domingo, y a enseñarle a tanto público lo que es la ciencia del karate, lo que es esta filosofía de las artes marciales y desearle una muy buena estadía en nuestro país. Desearía él hablar castellano para poder expresar lo que él siente. Pero a pesar de que no entiende su palabra, pero sí entiende su corazón. Muchas gracias, Edmund Parque. Edmund Parque, nuestro invitado hoy día. Muchas gracias, Arturo. También hoy día, les recuerdo, a las siete es... A las... A las siete es precisamente la única demostración que vamos a tener acá en Santiago y ha pedido de tantos, miles de personas que cada vez que hemos traído otras luminarias, como el caso de Bill Walker, a la Sundán y Los Santos, por primera oportunidad los llevaremos a Viña del Mar y los llevaremos también a Concepción para que así no solamente Chile sea la capital y también de las artes marciales, sino que otras personas disfruten lo que son realmente las artes marciales. Correcto. Hoy día a las siete de la tarde entonces en el gimnasio... Nataniel. Nataniel. Es la cita con estos verdaderos monstruos del karate mundial. Nosotros tenemos el llamado de nuestro equipo móvil de nuestro equipo móvil. ¡Gracias! ¡Gracias!